Situado en medio del patio del claustro del monasterio de Pedralbes, fundado por la reina Elisenda en 1372, no puedo equivocarme en la fecha, esta reina Elisenda fue la cuarta esposa de Jaime II, rey de Aragón. Bueno, quedó viuda, muy joven, y ya no se casó, porque incluso en vida de Jaime II ya tenía idea de fundar un monasterio, que es este que estoy grabando ahora. En el fondo tenemos los arcos góticos del claustro, y aquí una fuente de estilo claramente renacentista. Un claustro que he visto desde el patio se ve realmente elegante. Un claustro muy fino, con tres pisos, primero y segundo, con arcos apuntados, claramente de estilo gótico. Y ahora me estoy dirigiendo para ver ya la parte de la iglesia, también de estilo gótico, una iglesia muy sencilla, pero un estilo purista, un gótico, de una gran hermosura. Por estos claustros deberían de pasear las clarisas, sección femenina de los franciscanos, que aquí vivían realmente con devoción. Y seguramente que en un mundo femenino lleno de religiosidad y de un respeto muy importante, en aquella época, estamos hablando del siglo XIV, donde el mundo masculino estaba claro que era muy distinto al mundo actual. Simplemente pensar en los paseos que aquí debían hacer las clarisas debe de ser algo realmente maravilloso. Este es este claustro lleno de armonía, lleno de paz y un claustro donde el pensamiento recogido y su religiosidad eran los elementos más destacados. Yo realmente me encuentro aquí muy, muy tranquilo, viviendo este remanso de paz y remanso de armonía, como el que creo que vivían las monjas y que su reina Hermesela supo crear en este mundo religioso.